El análisis se inicia esta noche con el diputado del PRM que ya no quería venir para acá, Vertico Santana. Vertico. Es todo lo contrario, Katherine, de verdad. A mí me hacía falta estar aquí lamentablemente por razones de salud. He estado postergando en varias e innumerables ocasiones de estar aquí con todos ustedes. Hay mucha gente que me ha preguntado, sepan que ya estamos aquí, estaremos de manera permanente y constante debatiendo los temas que se nos coloquen en este programa. El 27 de febrero inicia la primera legislatura de este año. Es decir, el presidente de la República lleva ahí su memoria en las cuales ha de suponer que traería la rendición de cuentas de los gastos ejecutados por el gobierno en el año pasado. Ya nosotros, en el Congreso Nacional, tendremos que elaborar nuestro propio plan estratégico de trabajo y también tener pendientes los proyectos de ley que se han provisado en el Congreso Nacional. Esta legislatura supone que va a ser una legislatura un poco distorsionada en relación a las demás, porque ya estamos en un periodo electoral y los 190 legisladores, perdón, 190 legisladores más los senadores, estamos en campañas reeleccionistas en su mayoría, ya que algunos se han ido como alcaldes, otros han decidido no aspirar. Es decir, el electorado va a poder evaluar el desempeño de cada uno de sus representantes en las elecciones que vienen. Yo espero que realmente exista un nivel de preocupación, ya no con la legislatura que se inicia ni con los legisladores que estamos, pero sí con lo que podamos salir electos y lo que puedan hacer un nuevo trabajo a partir del próximo 16 de agosto, porque el factor tiempo no es determinante en esta legislatura. Y nosotros, para conocer proyectos de leyes importantes, no es verdad que tenemos un espacio de tiempo y existe muy poca voluntad política por parte de las actuales autoridades para poder conocer proyectos de leyes tan importantes y tan significativos para la vida institucional de nuestro país. Buenas noches amigos televidentes, darle la bienvenida a nuestro caso como Partido Revolucionario Dominicano al joven candidato a diputado Claudio Camaño, creo que es una expresión de la diversidad política que aporta y que presenta al país gente con mucha vocación de servicio y contradicción familiar en la democracia. Así que saludamos y auspiciamos este tipo de participación de gente honorable como él y su familia. Muchas gracias. Para nosotros como Partido Revolucionario Dominicano, este es un tema que evidentemente genera expectativas, pero yo pienso que no trasciende de allí. Pensar que en esta legislatura, que es una legislatura la más política de estos cuatro años, que tiene evidentemente muy marcada una agenda electoral en la que el propio presidente de la Cámara de Diputados es candidato alcalde en Santiago, en la que una cantidad innúmera de legisladores procuran o su repostulación y en otro caso incluso también aspiran alcalde y alcaldesa hacia otras posiciones, yo no creo que haya un espacio que permita que se genere el consenso suficiente, porque lo de mucha o poca voluntad política yo pienso que es nula. Aquí no ha habido voluntad política de asumir el rol de ese Congreso y de producir las transformaciones pendientes de ese Congreso, sobre todo esa propia ley de armas que tanto debate generó y que al final lo que se quiso fue hacer abortar ese proyecto. Un proyecto trascendente, un proyecto de un diputado decente, de un diputado que aporta, que es el amigo Ito Bisonó. Ese es un proyecto que trae innovaciones, que tiene una diversificación de lo que ya no es solo la tenencia, el porte, sino que clasifica el tipo de licencias y que tiene una diferenciación incluso con lo que son armas de Estado, armas oficiales. Es un proyecto rico que presenta en esta ocasión innovaciones que colocan al país en el punto interesante de discusión en cuanto al porte de la tenencia, la regulación civil y la regulación oficial del porte de las armas de fuego. Así es que auspiciamos, quisiéramos ver que esa próxima legislatura lo pueda hacer, pero yo creo que hay muy pocas expectativas. Buenas noches, amigas y amigos. La labor legislativa es una labor dinámica que bajo ningún concepto puede detenerse ni interrumpirse, no obstante el proceso político que el país vive. Nuestros legisladores, si quieren estar a la altura de las circunstancias, deberán empinarse por encima del proceso que insufla tiempo, insufla muchísimos esfuerzos y también, en cierta manera, distorsiona un poco la vida política de todo nuestro país. Particularmente considero que, a partir de lo que he podido advertir, que sí existe una voluntad de llevar solución a ciertos temas de manera muy particular a los que están referidos a la seguridad ciudadana. Una muestra de ellos es, tal y como decía Aníbal, la propuesta del presidente en función de mi partido, Víctor Bisonó es una propuesta muy terminada. El diputado Bisonó estuvo ayer con el ministro de la Presidencia dando los toques finales ya para poder introducir el proyecto y que de manera definitiva se apruebe. Todo esto no es consecuencia, pienso yo, nada más de cumplir con la voluntad, sino que las necesidades de la población no esperan. Y evidentemente que la preocupación que genera la seguridad o la inseguridad de nuestros ciudadanos se renueva día a día y nuestros políticos, en el caso particular, nuestros lideradores, tienen que darle respuesta a ellos, insisto. So pena de caer en el vacío, so pena de caer en la irresponsabilidad e incluso de que podamos tener una población que constantemente sigue quejando si se vaya colectando un malestar que puede tener consecuencias insospechadas. Buenas noches, amables televidentes. Ciertamente quisiera ir un poco atrás. Me refiero al 26 de enero del 2010. Vamos a aclarar que en ese entonces, la nueva constitución que fue proclamada ese día hizo algunos cambios. Entre ellos, los legisladores. De 90 días, que era la duración de un periodo legislativo, aumentó a 150, llámese de 180 días que se supone que trabajaba un legislador, han trabajado 300 días. Es decir, aumentamos significativamente. Pero en la parte que tiene que ver con este periodo excepcional de 6 años, quisiera mencionar algunas de las leyes que han sido evacuadas de ese honorable Congreso. Vamos a ver el caso del proyecto 911, que ha sido uno de los proyectos más exitosos que ha tenido la República Dominicana. Pero aparte de eso, tenemos 105 proyectos aprobados por la Cámara de Diputados, de los cuales 21 ya han sido promulgados por el ciudadano presidente, compañero Daniel Medina Sánchez. Lo que significa que el Congreso ha hecho su trabajo y seguirá apostando a eso, tal y como lo ha dicho el presidente Abel Martínez. Pero también hay un proyecto sobre emprendimiento que fue aprobado, el proyecto de ley de seguridad privada, el proyecto que crea Servicios Nacionales de Salud, entre otros proyectos que han sido aprobados en ese Congreso de la República. Lo que pasa es, amigos televidentes, es que hay un sector del país que le encanta. Si no hacen criticar y si hacen criticar, entonces, ¿a quién le creen? O sea, vamos a trabajar para que la República Dominicana cada vez sea mejor, para que la República Dominicana cada vez sea un país habitable, pero sobre todo donde la democracia verdaderamente prime, no solamente en los partidos políticos, sino a nivel nacional. Sí, muy buenas noches. En la Cámara de Diputados y en el Congreso, en sentido general, se da una situación con el tema de las leyes, que hay una multitud de leyes. Hay más leyes que las que el Congreso Nacional tiene capacidad de trabajar. Y eso hace que los procesos realmente sean muy lentos. Incluso está el tema de la multitud de leyes. También está el tema de que aprueban leyes que no se pueden ejecutar porque no hay presupuesto suficiente. Un ejemplo de esto es la ley de salud, que asigna un 5% al sector salud, y sin embargo esta ley está sin ejecución. Las leyes se quedan durmiendo. Incluso la misma Constitución de la República, aún faltan muchísimas leyes para poder adaptar la legislación nacional a la Constitución de la República. Y eso que a la Constitución de la República del 2010, y eso que ya fue modificada, y todavía a la del 2010, todavía fue modificada sin haber sido completamente adaptada al andamiaje legal. Tenemos, por ejemplo, la ley de partidos políticos, una ley que tiene ya más de 10 años dando vueltas en el Congreso, lo cual muestra que no solamente es un tema de falta de tiempo, también es un tema de falta de voluntad política. Lo mismo ocurre también con la ley electoral. Con el tema de la inseguridad ciudadana, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, habla de la delincuencia común, pero no habla de la delincuencia política, que es precisamente la delincuencia que genera las condiciones, que reproduce la delincuencia común. Entonces aquí, no es un tema solamente de buscar cómo castigar el delincuento común, sino de buscar cómo castigar la delincuencia política, que es la que crea las condiciones que reproducen la delincuencia común. Bueno, vamos a hacer la primera pausa acá en Noticias Entre Políticos. Al regreso tenemos debate sobre este tema. Quédese con nosotros, ya venimos.